Quiero conocer tu mente, saber qué piensas Quiero ver qué hay en tu interior Me imagino tu mirada, si te dijera Lo que en verdad siento por vos Y mira mi cabeza, ya no aguanto más Es que me desesperas Si estás aquí, todo de mí Es para vos, mi amor Si estás aquí, todo de mí Es para vos, mi amor Mi cuerpo quema Y mis noches eternas son Me imagino tu mirada, si te dijera Lo que en verdad siento por vos Lo que en verdad siento por vos Es para vos, mi amor Si estás aquí, todo de mí Es para vos, mi amor Lo que en verdad siento por vos Lo que en verdad siento por vos